La carpa de la idea de los trabajadores municipales diciendo esto, porque venimos de un conflicto para que sepa la sociedad de obra sanitaria hace más de 15 o 20 días. No se ha resuelto ese conflicto, por eso por la falta de respuesta del Ejecutivo hoy estamos acá. Los trabajadores también estamos peleando la reapertura paritaria que no la hemos tenido, porque se ha dado un aumento por decreto de un 10% sin consenso de los gremios. Entonces le decimos a Varisco que necesitamos seguir en una mesa de diálogo en paritaria y resolver cómo sería. Queremos sentarnos en el Ministerio de Trabajo, con los otros gremios y empezar a debatir qué aumento necesitamos los trabajadores. Y bueno, nosotros le hemos hecho un petitorio al Intendente, detallando incluso la maquinaria que nos falta para hacer las reparaciones en un lugar que nosotros hoy por hoy tenemos miedo de que la gente hoy diga que el servicio está mal, o sea que a futuro mañana nos puedan tercerizar. Esa es la idea, queremos que el ciudadano sepa que no es culpa nuestra de lo que está pasando por el mal servicio, se ha pasado todo este verano y bueno, hoy por hoy estamos esperando la respuesta del Intendente. Recibimos a todo el mundo, además estamos en plena paritaria, por lo pronto dispusimos que, como adelanto a la paritaria, los empleados municipales mañana cobren un 10% de aumento, pero bueno, ahí no todos están de acuerdo con nuestra política de llevar como piso el 15% de aumento durante el año y con una cláusula que estipule, como se está haciendo en muchos lugares del país, que si la inflación supera ese 15% volveremos a juntarnos. Lo que pasa es que hay otros temas que tienen que ver con condiciones de higiene y seguridad, de equipamiento del municipio, pero en el caso de ATE no, no involucro a toda la gente de ATE, que la hemos recibido y le hemos solucionado muchísimos problemas que tienen que ver con esa organización, creo que tiene una postura mucho más política al respecto, que también se vio en una marcha que hicieron la semana pasada respecto al Día de la Memoria, donde tuvieron una postura netamente partidaria a favor del kirchnerismo, cosa que nosotros no compartimos, porque el kirchnerismo en derecho humano lo que hizo fue ponerlo a Milán y un represor y violador de los derechos humanos al frente del ejército. Gracias por ver el video.